El Valle es del Moos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es del Moos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es del Moos. Según un estudio de seguimiento nutricional de los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de escuelas públicas en el Valle del Cauca, gran parte de la población infantil se clasifica como desnutrida. Encontramos que el 30% de nuestros niños están malnutridos, el 7% por debajo de la línea, es decir en desnutrición y los otros en malnutrición por obesidad, unos por encima de las calorías y otros por debajo de las calorías, lo que nos implica empezar a hacer un trabajo priorizando niño por niño. De acuerdo con la Secretaría de Salud Departamental, además de la falta de recursos en los hogares, el problema está ligado a los malos hábitos alimenticios entre niños de 0 a 5 años del departamento. Pues por lo menos mucha comida chatarra en las escuelas, parte del ejercicio que estamos haciendo es revisar las tiendas escolares, está en estudio en este instante una ordenanza que permitirá regular la oferta de comestibles en las escuelas tratando de evitar los fritos y las bebidas azucaradas. Ante este hecho que atenta contra la salud de las niñas y niños del departamento del Valle del Cauca, la gobernación inició un plan de acción para contrarrestar esta anomalía. Estamos empezando a programar las actividades de trabajo en educación nutricional en el departamento del Valle del Cauca, vamos a retomar nuestra estrategia IAMI, que es la de instituciones de salud, amigas de la infancia y de las madres y de los niños y nuestra estrategia IEPI, en la que cuidamos las enfermedades prevalentes de la infancia. Beneficiando a 14.000 personas de la zona rural en los municipios de Buga y Trujillo, la gobernación del Valle del Cauca y la Embajada Suiza adelantan un proyecto de agua y saneamiento básico con el fin de mejorar el acceso a este servicio público. Consideramos que resuelve un problema serio, que es agua y saneamiento, y al mismo tiempo por la cooperación que crea, que resulta del proyecto, es una contribución a la convivencia pacífica y lograda de estas personas. A través de recursos de la Embajada Suiza, el departamento se encuentra incrementando la cobertura, la calidad y la capacidad a la intervención de agua y saneamiento rural. Se están realizando proyectos que benefician a las comunidades, que son palpables, que se ven, que son tangibles y que generan, además de generar paz, generan desarrollo. Y en los sitios más afectados por el conflicto, es en la zona rural de Buga, en la zona rural de Trujillo y en la zona rural de Buenaventura. En el marco de la visita del Embajador Suiza a la Administración Departamental, se planearon varias propuestas de inclusión y posconflicto para las zonas rurales de la región. 106 años no se cumplen todos los días. El Valle del Cauca, tierra de gente trabajadora de Alegre, está de fiesta. Su fundación es motivo de orgullo. Los 106 años de este departamento, claro que son maravillosos, además, en esta etapa que yo siento que es como un renacer vallecaucano. La invitación en estos 106 años es que los vallecaucanos se animen a conocer este departamento que tiene una riqueza impresionante. La Gobernación del Valle del Cauca este lunes realizará el acto de celebración de los 106 años del departamento, que iniciará a las 8 de la mañana con una misa de agradecimiento que se realizará en la Iglesia Inmaculada Concepción. Y a las 8 y 30 de la mañana, en la plazoleta de San Francisco, se realizará un homenaje a nuestros himnos patrios. El Valle está en vos, está en todos nosotros y por eso debemos de celebrar este cumpleaños con mucha alegría. Un vallecaucano se distingue donde quiera que vaya por un boceo candencioso y sensual. Además, en esta tierra biodiversa es el mestizaje de ritmos y bailes lo que crea una forma especial de ser y relacionarse con el otro. Indudablemente por el acento, segundo porque es una persona berraca echada para adelante. Por la alegría, por el sabor, por la salsa de Cali, por el color de su piel, los negros de Buenaventura del Pacífico. Por su alegría y su amabilidad. La manera de hablar, que eso nos caracteriza en cualquier parte, con todas las muletillas, los dichos. Por ese sentido de lo propio hacia los demás. No son en vano los 106 años que este sábado 16 de abril cumplirá la hermosa tierra del Valle del Cauca, que ha sido, es y seguirá siendo el orgullo de muchos. Valle es valle y ojo con lo contrario, no es el resto. El valle es lugar de encuentro, lugar de cultura y algo. Donde hay una mano, se forma una cadena de manos y por lo tanto de abrazos. Valle del Cauca